El pueblo obrero, les pido el compañero 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 Nace un nuevo destino Ven, 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 conmigo ven Ven, 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 conmigo ven Al corazón de la tierra Terminaremos con ella Ven, ven Mariano Puga es una persona que ha sido muy importante para el turismo de Madrid Yo creo que el legado, ver la cantidad de gente que acá está reunida Demuestra que ya está más vivo que nunca Recoger el legado de todos quienes han luchado históricamente Y también recogiendo con las luchas del hoy Y vincularlo constantemente, algo que también hizo Mariano Puga Él luchó por nuestro pueblo y como tal Estamos acá acompañándolo entre todas y todos Queríamos estar presentes en un adiós para él Queríamos estar como él le hubiese gustado con su pueblo, todo unido Un gran sacerdote obrero Y se muere él, se muere la iglesia Eso es lo que siento La verdadera iglesia Yo no sabía que había ese tipo de sacerdotes Como iglesia comprometida con la vida de un pueblo Una ría de un andamio trabajando Y ahí empecé a entender que había otra iglesia Comprometida con el pueblo Y eso me prendió Mi vida Pero no solo en esta vida aislada En nuestra iglesia Ven, ven, ven conmigo Ven, 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 ven Llegó la hora del viento Reventando los silencios Ven No se preocupaba de él De una persona que, no sé, le regalaban un pantalón Y no, él ya tenía A alguien que le faltara, él se lo daba Él iba a apañar a toda la población En la Villa Carrascal Poniente Y siempre llevó como esa alegría Y ese amor a España también Gran persona lo veía en la calle Muy solidario, caritativo Muy amable, bueno para la talla Revoltoso Todo lo bueno Era un amor Era un hombre muy alegre Le gustaba ayudar mucho al pueblo Y luchar por ello Cuando a una persona le iba bien Él era feliz Entonces eso era lo muy lindo de él Querido Mariano Nos ha pedido hacer Una gran fiesta de esta vida Querido Mariano Estamos aquí contigo Seguiremos contigo Y nuestro pueblo Nuestro pueblo Nos estamos aquí luchando Porque por fin Nos hemos puesto de pie ¡Solviendo! 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 con el cielo y haré la vida entera por saber en dónde está Amigo, tu hijo va hermano, tu madre va van por el ancho camino van galopando en el trigo van Y yo creo que el legado que nos deja es que no debemos dejar de luchar, participar sobre todo en este nuevo mundo que queremos construir. Compartir, aprender a ser más unidos como país y poder seguir su ejemplo de ayudarnos entre todos. Así como se ha unido la gente acá, espero que nos siga sirviendo para seguir uniéndonos y hacer justicia es lo que tenemos que resolver en este país. Yo creo que es el legado de la lucha o sea, de que él entregó toda su vida a luchar por el pueblo por la gente más sencilla y corriente y eso es como el legado que también nos ha dejado a los jóvenes desde lo sencillo y desde el amor igual. Él está contento con lo que está pasando al fin la gente ¿cómo se llama? habló se decidió. Nuestro pueblo tiene sentimientos nuestro pueblo está en pelea y que hoy día más que nunca la partida del Mariano es un encuentro es una asamblea es la lucha la única forma de liberarnos como pueblo y como él decía en su último escrito o sea que el despertar de Chile no se apague nunca más porque nos levantemos de una vez por todas contra la opresión. En el fondo esa es la energía que nos va a dar un nuevo mañana un nuevo futuro como sociedad. Mariano es una luz y nos va a guiar en eso. Y ese pegado es Mariano lucha luz y resistencia Sol y viento Si logramos gente que está dispuesta a dar la vida por lo que sueñan esos son los que van a construir y nos van a producir utopías nuevas poesías nuevas cantos nuevos y tierra nueva. Ven conmigo Ven 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 Conmigo Ven 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 Gracias.